Esto es una iniciativa que de alguna forma es triple porque por una parte es la necesidad de tomar parte en las negociaciones desde los colectivos sociales de los presupuestos que se van a hacer para el 2022. Estas negociaciones se hacen ahora por eso queríamos sacar esta iniciativa ahora para de alguna forma poder influenciar de alguna forma en lo que se vaya a negociar sobre los presupuestos y que las necesidades sociales tienen que estar en el centro más que nunca en una situación como esta en la que venimos de una sindemia hay una emergencia climática de fondo y estamos ante un cambio de producción a nivel global por lo tanto es fundamental que se escuche la voz de los colectivos y de los movimientos sociales y las distintas entidades que trabajan en temas sociales y que sean escuchadas y tenidas en cuenta por el gobierno de Navarra. Y por otra parte también sacamos la movilización de Argidugú que es este viernes 8 a las 6 de la tarde en el paseo Sarasate con el lema Vuestros beneficios, nuestra oscuridad en el que queremos con esta movilización queremos denunciar no solo el sinsentido que está haciendo el gobierno de Navarra dando proyectos a un montón de entidades privadas con macromolinos por muy distintos territorios dentro del territorio foral sin ningún tipo de ordenación sin ningún tipo de participación pero no solo eso también queremos denunciar evidentemente los beneficios locos que están teniendo el oligopolio el juego que están haciendo el greenwashing absoluto que ahora todo es verde porque está bien subvencionado y porque con una crisis climática de fondo pues les viene muy bien pero lo que queremos denunciar es que hay muchas otras alternativas para hacer frente a esta transición ecosocial y energética que tenemos delante y que es necesario denunciar todo esto también es necesario hablar de que es necesario una vez más reducir los consumos no solo de las personas los consumos de las personas los necesarios esos hay que mantenerlos pero hay que reducir otros consumos hay que hacer una auditoría hay que hacer muchas cosas estamos ante un cambio energético que no podemos permitir que se quede en manos de las grandes empresas privadas capitalistas sin tener en cuenta otras muchas alternativas que se están trabajando y además queríamos aprovechar para llamar a las movilizaciones que tanto desde Alianza por el Clima están haciendo como desde la plataforma otras renovables son posibles que hoy mismo y el miércoles tienen unas jornadas en el Condestable que también van a hacer concentraciones delante de la arena este miércoles y este jueves que va a haber digamos pues se van a juntar ahí montones de empresas para una vez más repartirse entre ellas el pastel y dejar fuera lo que es realmente una sostenibilidad real de poco impacto descentralizada desconcentralizada y que vaya siendo hora de que digamos basta a todo esto así que Alguidugú vuestros beneficios nuestra oscuridad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!